La vida te lo da y te lo quita todo La vida te lo da y te lo quita todo Hola, hola, estamos en nuestra cita de los viernes, obra total de Miguel Oscar Menasa y hoy vamos a leer o continuar la lectura del libro El Profesional, Diálogos, un libro de Menasa, de reciente publicación Diálogo número 63, saludos a todos los que estáis viéndolo en directo gracias por compartir en vuestras redes sociales porque si somos más podemos ser mejores Diálogo 63 Tengo que dejar, tengo que dejar para que nadie se entere nunca de lo fuerte que era mi relación con esa mujer porque no estaba bien visto por mis patrones que yo estuviera al lado de esa mujer bueno, si la mato, ahora nadie se enterará todo el mundo se enterará la gente en general vive distraída, siempre, todo el tiempo están en sus cosas no tienen energía para mirar fuera de sí no saben en qué mundo vive y nadie los ama un día consultó a un psicólogo con la siguiente frase el mundo entero me persigue, el mundo entero quiere hacerme daño y el psicólogo muy joven le dijo usted no tiene nada que ver en lo que le pasa el paciente no volvió más y el psicólogo algo entendió lo que entendió el psicólogo lo contará el psicólogo el paciente no volvió porque no podía atribuirse lo que padecía era el mundo que funcionaba muy mal, no era él él solo padecía sobre su propia existencia el mal funcionamiento del mundo así aguantó más o menos bien 15 años puso en ridículo a casi 10 psicólogos siempre los buscaban muy jóvenes que le decían que él era el responsable de su vida cuando me contrató en octubre del año 2012 ya estaba totalmente convencido de lo que le habían dicho tantos psicólogos pero no quería dar su brazo a torcer delante de ellos llegó, se tumbó en el diván que desconocía y dijo doctor, he venido a verle porque el culpable soy yo psicoanalista, podemos continuar la próxima el paciente se levantó y se fue hacia la puerta al pasar por delante del doctor le dijo gracias, muchas gracias psicoanalista, en off ¿por qué no le dije nada cuando me dio las gracias? ¿por qué me daba las gracias si yo le cobraba todos los encuentros aun los que tuviéramos por teléfono o cualquier otro medio de comunicación privado? él lo sabía, me daba las gracias porque él no creía que lo mío fuese mi trabajo eso tampoco se lo diré por ahora primero mi trabajo tendría que hacer efectos en su vida y cuando diga en sesión que ha progresado mucho desde que está al lado de esa mujer yo le diré bueno, usted me pagó por haber trabajado para usted sí, eso lo reconozco yo pagué casi siempre y usted faltó algunos días yo había faltado a los encuentros una sola vez el día de la muerte de mi padre pero elegí no recordárselo sí, es verdad lo que usted dice pero yo tuvo que sentir que usted me abandonaba para siempre y eso me produjo mucho dolor pero el que había muerto no era yo era mi padre mire, cuando usted me lo comunicó yo no pude escucharlo solo escuchaba que alguien había muerto y ese alguien podía ser cualquiera usted, yo, su padre o el presidente de gobierno usted no interviene para nada en lo que le pasa en su vida ay, no me venga con eso doctor que eso se lo enseñé yo continuamos la próxima este paciente me dejaba pensativo en el primer encuentro me dijo con claridad el culpable soy yo diálogo 64 hombre de 73 años empiezo a dudar de mis tendencias y no sé de qué estoy hablando psicoanalista ¿sus tendencias sexuales? hombre de 73 no puedo saberlo con exactitud silencio psicoanalista lo que no sabe con exactitud es si tiene o no tendencias sexuales o no sabe cuáles son sus tendencias silencio hombre de 73 creo que me pasan las dos cosas estoy viviendo los mejores años de mi vida psicoanalista lo dice por algo en especial hombre de 73 a veces tengo la sensación que con sus preguntas usted quiere dirigir mi asociación libre psicoanalista eso no se puede hombre de 73 sí, ya sé que no se puede pero yo no le dije que usted quería dirigirme con sus preguntas le hablé de una sensación y toda sensación debe ser psicoanalizada y no creída psicoanalista lo escucho hombre de 73 me doy cuenta siempre a tiempo de lo que ocurre en el mundo y también a mi alrededor por eso solo por eso soy feliz psicoanalista podemos continuar la próxima al salir del edificio le estaba esperando con una sonrisa una mujer de 53 años mujer de 53 te hace bien el análisis yo cada día que pasa te veo más hermoso hombre de 73 también es cierto que cuando me encuentro contigo soy más hermoso mujer de 53 existe una luz dentro de ti y cuando me tomas me inunda la belleza hombre de 73 entonces tienes conmigo una relación muy fuerte mujer de 53 tienes luz y belleza y yo estuve trabajando 50 años para encontrar unidas la belleza y la luz que ahora te encontré no pienso irme de tu lado nunca más hombre de 73 ¿y qué pides? mujer de 53 nada bueno casi nada que me dejes estar aquí para presenciar cómo la luz y la belleza crecen armónicas bellas y encendidas hombre de 73 eso que usted dice se parece mucho al amor mujer de 53 esta vez acertó plenamente estoy enamorada de dos cuestiones ver a la luz y a la belleza unirse para siempre hombre de 73 dijo dos cuestiones pero solo hablo de una mujer de 53 es que la otra cuestión que me preocupa me da vergüenza hombre de 73 ¿será acaso una cuestión sexual infantil? mujer de 53 puede ser siempre hay algo de eso cuando hablamos pero mi vergüenza surge cuando pienso decirle que estoy enamorada de usted de su persona hombre de 73 no me diga mujer de 53 sí le digo y tengo argumentos razones para decirle están delante de una puerta de madera tocando el portero electrónico se abre la puerta y desaparecen entran en una casa cuando entran saludan cálidamente a una mujer de 35 años besos y algunos abrazos van hacia la alfombra central y se sientan la mujer de 35 años dirigiéndose al hombre de 73 mujer de 35 ¿dónde has estado? hombre de 73 ¿y por qué quieres saberlo? mujer de 35 todas tus cosas me hacen gozar si me cuentas lo que quieres guardar como un secreto gozaré mucho más más fuerte más prolongado hombre de 73 ¿me estás diciendo que yo gozaré por verte gozar? mujer de 35 sí estoy diciendo eso mismo tú gozarás al ritmo de mi goce hombre de 73 yo te miro gozar y gozo a mi vez pero tú ¿con quién gozarás? ¿qué te hace gozar? mujer de 35 por supuesto gozaré con otra mujer mi amiga de 53 años mi consuelo verdadero hombre de 73 oye si ustedes dos se llevan tan bien ¿para qué quieren que yo esté presente? mujer de 35 hombre por las dudas nos pongamos nerviosas hombre de 73 y entonces mujer de 35 tú nos haces cosas nos acaricias nos besas nos pegas nosotras nos calmamos y tú habrás tenido un plus de goce hombre de 73 ¿y estamos los tres de acuerdo? mujer de 35 sí, casi hombre de 73 estar de acuerdo estar de acuerdo nos sirve para mucho en estos casos mujer de 35 bueno ¿cuándo nos encontramos? hombre de 73 ya nos hemos encontrado mujer de 35 podemos comenzar hombre de 73 no está mal comenzar ahora la mujer de 35 y la de 53 años se abrazan se besan una a la otra se quitan la ropa antes del desnudo total funde a negro ¿qué? ¿está ahí? sí hola todo lo que dice tengo quiero pear y todo bueno serás claro ¿no? buenas tardes buenas noches vamos al diálogo 65 estamos leyendo el libro el profesional diálogo de Miguel Oscar menaza hola ¿está mi nena? sí mami soy yo ya estoy vieja ya nada me hace del todo bien vamos mami que todos solo tienen 85 años hay viejo que a los 85 años estará en la flor de la vida esa debe ser gente acompañada pero tú sabes que desde que murió Pepe yo estoy sola no tengo con quien rejuvenecer además me daría mucha vergüenza desnudarme delante de un hombre pero mamá la vergüenza es un sentimiento infantil te entiendo hija te entiendo pero me da mucha vergüenza hasta mañana hasta mañana se sienta en una sillita y reflexiona diálogo 66 el asesor un primer piso de una casa lujosa despacho amplio 10-12 metros por 8 con escritorio y sillones de primera y una fuerte y una fuente en funcionamiento en un salón con plantas el asesor tiene edad indefinida pelo entrecano o no vestido correctamente y con traje y corbata primera clienta entre 30 y 35 años hija predilecta del fabricante más importante del país de corchos para botellas de vino bella morena rasgos angulosos pechos grandes y bien torneados en fin una belleza con estilo con estilo asesor ¿cuál es su problema? silencio asesor ¿en qué puedo serle útil? silencio asesor si no me cuenta lo que le pasa no podré ayudarla ¿me entiende? ¿me entiende? ¿me entiende la verdad? clienta si le entiendo pero me da mucha vergüenza diálogo 67 ahí ahí termina sí pero tiene que decir lo que le pasa diálogo 67 romana ¿y acaso te imaginas lo que hice yo? porque cuando yo me ocupé de hablar con ellos dos abandonaste la fiesta enojada y no volviste más ¿eh? ¿te imaginas? que no te imagines nada que hace tanto tiempo que no nos vemos pues bien esa noche estuvimos juntos hasta las 6 de la mañana y la semana siguiente después de haber hablado muy profundamente con los dos me casé con el menor de los Calenti que como me fue el día de la boda antes de acostarnos juntos Calenti se tiró por un tobogán y claro sin intenciones él solo quería jugar un clavo le rompió los huevos ay los Calenti eran de buena familia en la fiesta había un sacerdote y un juez el sacerdote anuló el matrimonio al ver el estado en el que habían quedado los huevos del menor de los Calenti y el juez lo condenó por los daños psíquicos que me había causado con su conducta extravagante con la mitad de su fortuna ave de luz ¿y tú qué hiciste? Romana me costaba mucho decidir quién me gustaba más si el juez o el sacerdote yo para decirte la verdad me hubiera casado con cualquiera de los dos pero no hice nada y esa noche tarde decidí dedicarme totalmente al teatro diálogo 68 ave de luz ¡ah! como una buena comunista despreciaste el dinero y te quedaste con el arte romana que no ave de luz que el capitalismo y su dinero no son tan malos y no te salgo con esto ya sé que yo también soy una explotada pero el capitalismo inventó los créditos inventó los créditos y así podemos teniendo un simple trabajo tener un coche y una casa sin haberlos pagado del todo y ya sé que lo que estás pensando que el 70% de las familias españolas tienen una deuda de 30 años para tener una casa pero yo te quiero decir ave de luz que gracias a los créditos del sistema capitalista el 70% de la población española vive bajo un techo digno y además quiero decirte que antes del capitalismo se vivía mucho peor los trabajadores del capitalismo pueden luchar por un mejor salario o bien acortar el tiempo de trabajo antes del capitalismo y los trabajadores no podían pedir nada diálogo 69 espero que la llamada telefónica de mi amiga ave de luz no nos haya interrumpido demasiado les estaba diciendo que me vi actuando de payasa en una casa de familia que me consiguió un familiar y yo en Madrid no tenía ningún familiar así que lo amé como si fuera mi único familiar él me miraba con buenos ojos pero pertenecía a una familia numerosa y trabajaba todo el día juntos y solos lo que se dice juntos y solos los dos no estuvimos nunca pero yo lo amaba como si me perteneciese se podría decir que para mí era el único hombre del mundo que me había mirado con cierto interés un día me preguntó si me quería casar con él y yo salí corriendo escapándome de esa situación tan terrible y pensando en mi primera relación matrimonial diálogo 70 un secuestro llevado a cabo por especialistas de secuestros y sin embargo así comenzaba la película mi marido y yo enseguida nos enfrentamos a los secuestradores ellos eran tres nosotros éramos solo dos y sin embargo redujimos a los secuestradores en cuatro minutos y libramos a las personas que habían secuestrado y si tengo que decir la verdad diré que los secuestradores eran hombres débiles no tenían mucha fuerza y le faltaba mucho pero que mucho entrenamiento mi mujer se hizo la distraída y abrazó y besó a uno de los secuestradores y le dijo con voz muy alta pero que yo también escuchara cuando terminó de besarlo esto que pasó es para que comprendas algo esto que pasó es para que comprendas algo alguna cosita de la vida uno de los secuestradores ya derrotado miró con severidad al marido y dijo ¿y usted? ¿cómo soporta eso que hizo en su presencia su mujer? no sintió celos no tuvo deseos de matarla marido se nota que usted dedica mucho tiempo en este momento a los secuestros y no tiene tiempo es por eso que la mujer de las mujeres no entiende nada las mujeres casi todas las mujeres son muy fieles y entonces hace como que engañan al marido pero no engañan nunca una mujer engaña al hombre del cual está enamorada el secuestrador bueno uno de ellos se queja de que le duele todo el cuerpo y el marido aprovecha la ocasión y le dijo no se siente muy bien aquí en mi casa ¿eh? el secuestrador hizo un silencio desgarrado marido parece que no quiere hablar conmigo secuestrador ¿quiere que le diga la verdad? sí es cierto que yo quiero más lo verdadero que lo falso dice el marido el secuestrador modulando su voz para que el marido no notara su rabia dijo secuestrador la verdad es que yo prefiero estar en la cárcel que en esta casa marido ¿pero qué le hacemos sin darnos cuentas para que usted prefiera la cárcel a esta casa? secuestrador no usted no hace nada pero su mujer me mira todo el tiempo y yo ya conozco las fuerzas y las habilidades de su mujer me dan miedo cuando me mira y yo me di cuenta pienso que tarde o temprano me matará el marido riéndose mucho ay pero si mi mujer no es capaz de matar una mosca ¿por qué va a comenzar su carrera de asesina justo con usted? en ese momento entra en escena la mujer acompañada de una mujer joven y muy hermosa y aprovechando que cuando ella besó al secuestrador yo no dije ni hice nada cuando me presentó a la mujer la mujer joven le di un beso que casi nos quedamos sin respiración mi mujer tosió dos o tres veces yo pedí disculpas y me fui a mi habitación diálogo 71 cuando el marido abandona el salón el secuestrador decide entregarse a la policía es decir que en el salón quedan las dos mujeres solas conversando a sus anchas yo las escuchaba hablar y reírse mucho desde la habitación no entendía mucho lo que decían pero la situación me ponía cachondo no había pasado ni diez minutos cuando mi mujer me pidió permiso para entrar le acompañaba la mujer hermosa y joven mujer mira querido le conté a Zulema tus dolores de la cintura y el talón y ella dijo que le podría dar unos masajes ya que es una especialista en eso inmediatamente me puse en la cama boca abajo y fantaseé con que esa joven mujer me acariciaba las nalgas la mujer joven comienza los masajes mi mujer viene a decirme que ella tiene que salir a ver a su amiga que está en el hospital y antes de irse me dice volveré a la cena y esbozó una sonrisa que le dedicó a la joven hermosa mujer y que le devolvió también la sonrisa marido recuerda que esta semana me toca el horario matutino mujer si lo recuerdo hasta luego y se fue a los dos minutos Zulema que así se llamaba la mujer me preguntó si no me molest si me molestaría que ella pasara un aceite curativo por todo mi cuerpo le dije que no me molestaría y me quedé quieto y callado esperando que ella hiciera conmigo lo que se le viniera en gana con las dos manos empapadas en aceite y balsámico el aceite movilizado de tal manera la situación que yo sentía que me estaban haciendo un masaje curativo en algunos momentos sus manos se perdían en mi piel y en ese mismo instante ella me dice que piel tan suave que tienes está haciendo algún tratamiento en verdad es un gusto muy grande para mí tocar su piel marido tenga cuidado que todas las mujeres que tocan mi piel se terminan enamorando locamente de mí Zulema comenzó a acariciar con cierto frenesía al marido de su amiga y a medida que ella lo acariciaba él se iba volviendo loco al verlo tan nervioso acercó sus caricias a la zona genital y le besaba tiernamente las piernas Zulema yo también estoy excitada marido yo estoy volando deberíamos hacer algún amor Zulema que eso de hacer algún tipo de amor lo que debemos hacer en esta situación es hacer el amor con todas nuestras fuerzas diálogo 72 mujer de 55 años y hombre de 75 años ¿te gusta 30? ¿te gusta? ¿30? ¿te gusta? ¿te gusta 30? ah la deseo me encantaría verla agonizar en tus brazos diálogo 73 no existe esto ella se termina de vestir y sale él queda como pensativo un tiempo luego dice tengo 45 años los últimos 25 años viví al lado de esta mujer nunca pude entender a las mujeres y a ella tampoco yo entendí que ella me decía vamos ahí tienes una mujer hermosa de 30 años puedes tener el hijo que no tuviste conmigo cuando nos conocimos yo hubiera querido tener un hijo de ella pero ella ya tenía hijos al poco tiempo me olvidé del asunto y a su lado era feliz pero claro no era una mala idea 30 tenía el hijo 52 perdón le cuidaba y le educaba y yo trabajaba todo el día y gozaba de esos momentos sublimes que de tanto en tanto acontecían mi idea no era mala pero su materialización era casi imposible la única cercanía con 30 eran los dos besos en la mejilla que nos dábamos al llegar y al irnos diálogo 74 esa misma noche 52 me hizo un escándalo celoso o algo parecido y en un momento me dijo tú aún eres un hombre o los años se lo llevaron todo estás buscando que te pegue tal vez dijo con cierta sorna se bajó las bragas y comenzó a moverse me acerqué y acaricí esas nalgas que tanto deseaba y ella solemne enamorada de sí misma me dijo no era que me ibas a pegar no seas marica tú sabes hacerlo comencé a darle cachetes en las nalgas suaves con mucho ruido ella se tomó de los barrotes de la cama y comenzó a gritar más fuerte más fuerte con toda su fuerza marica marica más que sus gritos ella quedaba en una posición donde su culito uno de los más bonitos y armoniosos culos quedaba totalmente al descubierto y temblando a mí eso me ponía tan cachondo el sexo tan erguido que mientras me acercaba ella gritaba ahora te pegaré puta ahora te pegaré y me la follaba por el culo y ahora ella se volvía loca y gozaba más que en toda su vida y mi semen le mojaba la cara su fe senos con la última gota de semen ella haciendo un moín me dice muy tierna no me pegaste y yo le contesté rápidamente sí sí que te pegué eso fueron calicias enloquecedoras y me enloquecieron pero yo deseo que me pegues ¿se puede saber por qué esa manía ahora? porque te engaño y no tengo otro remedio que seguir engañándote ¿sabes con quién? ni idea aunque en verdad yo pienso que estás enamorada de una mujer pero no quiero saber quién es sí es verdad pero como te enteraste tú me lo dijiste cuando me preguntaste ¿sabes con quién? ahí pensé que estabas enamorada de una mujer ¿pero por qué? porque una mujer que engaña a su marido con otro hombre primero no se lo dice y luego no le pregunta bajo ningún concepto ¿sabes con quién? la conclusión fue muy sencilla estás nerviosa ¿cómo enamorada? estás muy nerviosa ¿cómo enamorada? claro sí estoy muy enamorada de una mujer y no sé cómo se hacen las cosas estoy muy nerviosa se acerca lo abraza tiernamente y le dice tú sí que sabes cómo se hacen las cosas con una mujer y hasta con dos mujeres pero también puedo enseñarte no quiero estudiar nada más ahora solo quiero ser feliz con tu permiso claro está lo del permiso sonó a chiste pero ¿de dónde sacaste que el estudio no permite la felicidad? ¿quién te habrá enseñado esa porquería? las cosas malas se aprenden aunque nadie te las enseñe pero es verdad que a veces ciertos atardeceres estudiarme en tristeza la tristeza es un sentimiento que no puede faltar en el tiempo de la creación la próxima vez haz la prueba ponte a escribir a pintar anímate mujer y si no me sale nada ¿qué hago? ¿me suicido? ¡ay! no hace falta si no te sale nada eres una pequeña niña que no le quiere dar la caquita a su mamá mala no es que no sepa hacer esas cosas desconociéndolas no sirve no quiero hacerlas eso es todo además ¿para quién escribir? pintar se hizo un silencio profundo que ella rompió diciendo tal vez tal vez se terminó de vestir me dio un beso amoroso en los labios y me dijo nos vemos en la cena y antes de irse gracias muchas gracias ella desaparece el hombre antes de desaparecer dice ¿qué será lo que esta mujer me agradece con tanto entusiasmo? tenemos aquí comentarios de Sultana que dice hola Kepa Ríos hola buenas noches gracias por transmitir Carlos Latorre hola buenas noches poeta saludos desde Barcelona Amelia hola bendizaba el Oscar buenas tardes amigos Carlos Latorre que dice afortunadamente dispongo de ese magnífico libro entre mis manos el profesional del poeta menaza Laura López hola buenas tardes que barbaridad jejeje ¿te ha gustado Laura? ¿qué? Laura López dice que barbaridad jeje lo del culo Laura te emocionaste ahí eh que fuera posible eso yo no lo hice nunca pero como está escrito es posible diálogo 76 la libertad y el tiempo la libertad y el tiempo tener horarios para desayunar comer y cenar me parece bien hasta para dormir todos los amores que se ponen horarios en general fracasan en general eh y decir que algunos no fracasan no dios si no pues se va a poner en general leer escribir pintar bajo el yugo de un horario terminan desuniéndose de nosotros y nos abandonaran el tiempo del reloj no se parece en nada al tiempo del sujeto pero es el sujeto el que se encadena al tiempo se la pasa sufriendo todo el tiempo y cuando deja de sufrir no lo hace para gozar sino para reponer fuerzas para volver a sufrir no es un trabajador es un esclavo aunque sea un trabajador los sistemas actuales de producción se aprovechan de esta enfermedad del hombre el hombre actual no quiere luchar ni por la libertad ni ninguna otra cosa le gusta el lugar donde está la idea de cambiar lo enloquece y entonces dice cambiar es peligroso los cambios muchas veces toman el camino del mal y ya no se puede ni dormir mire señor prefiero la esclavitud y el maltrato pero le puedo asegurar que esta noche dormiré tranquilo toda la noche esta manera de pensar y vivir produce en el hombre graves enfermedades y acorta la vida no reivindica nada nunca no es un trabajador es un esclavo se conforma con lo que le dan aunque sea poco y se somete a todos los vicios y defectos de quien lo esclaviza y lo verdaderamente terrible es que el hombre aprendió a gozar de sus cadenas ama con intensidad sus cadenas y cuando se lo hago notar él me dice ya lo sé pero vivimos en tiempos muy difíciles más adelante tal vez sea necesario luchar por mi libertad ahí seguramente lucharé y para decir algo a lo mejor la libertad no puede esperarlo el impacto produjo un silencio luego me dijo usted quiere asustarme y lo ha conseguido pero igual me quedaría aquí tratando de modalizar la frase anterior tal vez para usted sea lo mejor pero yo lo seguiría pensando las cosas buenas muchas veces no son para todo el mundo ¿qué está diciendo? lo mismo que usted dijo al comenzar la conversación ¿recuerda? lo bueno para usted puede ser muy malo para mí sí, recuerdo hablando de los cambios y yo le dije para cerrar el cambio puede ser muy malo así que mejor nos quedamos aquí el hombre muy sorprendido por mis cambios durante la conversación exclamó excitado ¿pero cómo? usted dejará de luchar por la libertad ¿quiere que se lo explique? sí, por favor así como hemos conversado lo hice con los mil quinientos habitantes de nuestro pueblo y todos me dijeron lo mismo que usted me dijo y al no haber producido un solo aliado que quisiera luchar conmigo cuando usted me hizo dar cuenta de eso ahí perdí totalmente el deseo de liberarme lo comparezco señor lo comparezco y se fue alejando yo me quedé dormido y cuando me desperté ya era un esclavo Laura dijo sí ja 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 y es buenísimo el profesional y Carlos la torre dice muy bien recitados esos diálogos de amenaza por ti Elena diálogo setenta y setenta y siete parece que no soporto envejecer sin tener en cuenta que el que no soporta envejecer muere antes y ahora que llegó a esa frase ¿qué piensa hacer? no sé qué hacer pero de lo que me doy cuenta es que de que hay varios caminos que podría seguir pero tengo que elegir uno solo así que tendré que analizar los caminos antes de elegir por dónde ir pero usted no dice que hay que dejarse llevar hoy día todo me resulta muy difícil hasta dejarme llevar usted tengo entendido pensaba que los caminos se hacen al andar y ahora ¿qué le pasa? ¿envejeció? ¿o se transformó en un boludo? haga el favor de tratarme mejor creo que le llevo cuarenta años sí es verdad pero eso ¿qué tiene que ver con quién tiene que ver? ¿con quién? es fácil estábamos comparando y para poder comparar tiene que haber dos personas usted y yo bien muy bien pero que usted tenga cuarenta años más que yo ¿qué tiene que ver con los diagnósticos? lo que usted dijo no era ningún diagnóstico eran opiniones no convalidadas ¿y a usted quién le convalida sus opiniones? yo no utilizo las opiniones cuando escribe eso puede ser verdadero pero cuando habla cuando hablo estoy controlado por teorías científicas y muchas muchas personas mis poemas y los de grandes poetas universales y también los poemas de los compañeros ¿me entiende? entendí al lado suyo cualquiera es un ignorante usted no es un ignorante es sencillamente un boludo ¿y ahora por qué dice eso de mí? ¿tiene alguna razón? sí señor varias mira mira y no ve nada escucha pero nunca puede contestar y cuando una mujer le desea usted huye ¿y cómo sabe esas cosas de mí? su cara el modo de hablar sus ojos que esquivaban que esquivaban mi mirada los movimientos de sus manos que iban a parar de su cabeza a la zona del corazón y con la mujer no lo vi besar a ninguna mujer pero vi cómo despreciaba a cinco todo en poco tiempo y eso no es saludable para mí más bien eso que estamos viendo puede ser enfermante para usted ¿para mi salud? sí para su salud y para la salud de la gente que le rodea la gente que vive con usted ¿por qué no habla con claridad? ¿me estoy muriendo acaso? no no se está muriendo eso usted podría tolerarlo sino que señor mío usted está haciendo una nueva vida una vida diferente a la que vivió hasta aquí y eso lo aterra algo así como las serpientes cuando cambian su piel peor señor mucho peor su piel su alma el modo de pensar tendría que cambiar de manera fundamental sus relaciones con las mujeres de amor y de trabajo así usted lo ve todo muy fácil fácil más o menos algo de dinero me tendrá que pagar no pienso nunca en el dinero cuando hablo algo de la realidad objetos y personas que son mi deseo y de tanto desearlas se me han vuelto necesarias ¿qué? en esas circunstancias paga lo que le piden bueno lo que me piden creo que no de dinero aún no hemos hablado ¿cuánto tendré que pagar por cada encuentro? si el encuentro dura 10 minutos a media hora 600 euros y una hora 1200 euros y con esos precios tiene algún cliente ¿cómo? y con esos precios tiene algún cliente los horarios completos hasta el mes de diciembre de 2013 para el principio de enero del 2014 tendré de 6 a 8 horas libres ¿puedo pedirle que me reserve dos horas para enero? sí, puede comenzamos después de Reyes pero por favor usted me llama la última semana de diciembre ¿y por qué la última semana? por un lado le recuerdo que tenemos que encontrarnos los primeros días de enero y por otro lado podemos saludarnos para las fiestas por favor continuamos continuamos la próxima sí, claro hasta la próxima ¿para cuándo? yo pienso que tiene que comenzar de una manera intensa ¿puedo venir mañana a la misma hora de hoy? hasta mañana pueden darse un apretón de manos cómplice o alegre diálogo 78 21 de junio de 2017 en un planeta de otra galaxia a millones de años luz de la Tierra dos seres de dicho planeta conversan ¿y cuál es mi tarea entonces? lo que te digo esta vez te toca recolectar la mayor cantidad de fenómenos enumerándolos sin modificarlos entiendo no seas mentiroso no has entendido mucho te estás mintiendo no creas mira lo que entendí es que tengo que ir a la Tierra y enviar datos sin tocar a los terráqueos y sobre todo sin querer cambiar sus vidas estudiar traer la mayor cantidad de datos posibles para que tú y tus sabios decidan si se les puede dar a los terráqueos una nueva posibilidad o directamente hay que hacer desaparecer la Tierra hoy tu fantasía te ha llevado muy lejos estudiarlos estudiarlos para ver si es posible establecer algún vínculo con los terráqueos y yo ¿qué forma voy a tener en la Tierra? angelito mío esta vez serás un jugador de 60 años y tendrás la posibilidad de ser hombre o mujer según te convenga es decir ¿qué voy a hacer de carne y hueso? exactamente como los terráqueos ¿qué? y también tendré sentimientos como ellos y angustia y esas cosas otros sabios dicen que a lo mejor no es necesario yo pienso que tendrás sentimientos lo que no sé es cómo te comportarás sintiendo sentimientos humanos no sé no sé todo eso me pone en tensión eso es lo que les pasa a los humanos están todo el día y toda la noche tensionados y esto llega a ser muy fuerte porque la mayoría de los terráqueos se mueren alrededor de los 80 años debido a la tensión ¡ah! ahora entiendo si viven solo 80 años casi no sirven para nada diálogo 79 un día me lo pregunté tantas mujeres enamoradas de mí terminarán mintiéndome metiéndome en un lío en uno solo ella una de ellas estaba a mis espaldas mirándole que yo escribía su pregunta verdaderamente me tomó de sorpresa y contesté a la ligera un lío cada una ¿y por qué habríamos de hacerte eso si todas te amamos? si no te amáramos no estaríamos a tu lado sufriendo los avatares de la vida de un creador bueno tampoco sufren tanto al lado mío no tú no tienes nada que ver aunque no hagas nada nosotras sufrimos no lo puedo creer es muy fácil tonto gozamos como locas pero a la gente le decimos que a tu lado es un sufrimiento permanente con razón viene tan poca gente a verme a conversar ¿te parecemos poca gente nosotras veinte? qué malas qué divertidas diálogo ochenta Rodolfo una conversación con Rodolfo Carlota y Viña del Mar Rodolfo yo soy la memoria de nuestra relación si yo desaparezco nuestra relación desaparece conmigo Carlota es cierto algo es cierto los dos a solas no nos encontramos nunca Viña del Mar a mí estos encuentros me resultan tan intensos que no necesito ninguna otra cosa Rodolfo no lo puedo entender Viña del Mar es muy sencillo tú deseas y nosotras te seguimos Carlota bueno no es para tanto yo si es necesario decirlo lo digo te deseo antes de que conociéramos a Rodolfo Rodolfo la mirabas como ahora la acariciabas como ahora la chupabas como ahora Carlota yo dije que la deseaba solo eso diálogo 81 es educativo ¿no? sí pero pensaba que también tenía era muy chistoso ¿no? el profesional es un título muy serio diálogo 81 a mí la idea de estar los tres juntos algo me gustaba pero me producía en el mismo momento que me gustaba un gran nerviosismo algo me angustiaba pero también es cierto que estar los tres juntos lo había fantaseado muchas veces y hasta llegué a desearlo pero nunca pude tener nada con ellas conscientemente hablando así que la llamé a virtud y le dije que estaba de acuerdo en encontrarme con las dos al mismo tiempo y ella me dijo te agradezco con mucho cariño nosotras dos necesitamos de ti ¿lo entiendes? más o menos le contesté y agregó que podíamos encontrarnos la semana siguiente a las 18 horas en su piso ah entonces no es tan urgente bueno no estamos enfermas somos dos mujeres enamoradas pregunte ingenuamente ¿y por qué eso puede ser un problema? sí lleva razón pero no es exactamente que estamos enamoradas una de la otra las dos estamos enamoradas del mismo hombre y a mí ¿por qué me consultan? usted es el hombre del cual estamos enamoradas por eso le consultamos ¿y qué es lo que quieren de mí? que venga a vivir con nosotras con nosotras dos un tiempo una temporada y ahora ¿por qué me mira de esa manera? por nada el problema el problema es que ustedes están enamoradas de mí ¿por qué eso puede ser un problema? ustedes dos están enamoradas pero yo no estoy enamorado no se preocupe por eso el amor viene solo bueno bueno el último diálogo 82 pagar o no pagar o pagar menos es un problema del psicoanalizando el problema para el psicoanalista es que las personas en tratamiento pueden curar los síntomas establecer relaciones más delicadas y sobre todo que se permitan amar y trabajar ese es mi problema y nada o muy poco tiene que ver con lo que me pagan cuando trabajo con los textos teóricos y mi propio psicoanálisis y para qué o por qué me cuenta todas esas cosas tal vez no lo sé con seguridad estaba tratando de que usted comenzara su psicoanálisis personal ¿por qué personal? hay muchos tipos de psicoanálisis de pareja familiar grupal psicoanálisis de empresa se trabaja con los mismos instrumentos teóricos pero se necesitan técnicos diferentes ah no yo prefiero de empezar venir solo y conversar solo con usted interrumpí para decirle nos podemos ver mañana a las 18 horas y comenzar me entusiasma pero al mismo tiempo me da miedo en realidad todo lo nuevo me da miedo nos vemos mañana a las 18 horas me saludó de lejos con un movimiento amable de cabeza y comenzó a caminar hacia la puerta de salida antes de salir por la puerta se dio la vuelta para poder mirarme y dijo ¿cuánto me va a pagar cada vez que venga a verle? mejor eso lo vemos mañana hasta mañana ¿cuánto me va a cobrar? no ¿cuánto me va a pagar? ¿cuánto me va a cobrar cada vez que venga? ¡Lemón! ni siquiera lo habíamos escuchado un paciente tan maravilloso ya no es una rara mejor eso lo vemos mañana hasta mañana cuando se fue yo también tenía dudas acerca de cuánto cobrarle mis honorarios eran altos desde hacía cinco años trabajaba solo con psicoanalistas que pagaban con cierto gusto mis honorarios porque encontrarse conmigo dos o tres veces por semana mejora sus vidas y sobre todo el trabajo que realizan con sus pacientes mis honorarios eran para psicoanalistas de más de seis años ejerciendo dicha profesión pero cobrarle esos honorarios a una persona de la calle como se decía que no pensaba ni por asomo trabajar de psicoanalista me resultaba que los honorarios eran exagerados así que por ahora seguiría pensando y mañana hablando con el sujeto fijaríamos los honorarios más convenientes para él honorarios que le permitan venir al menos dos veces por semana a verme por aquí dicen muy bueno Amelia Laura López como disimulan jeje Carlos Latorre no solo cantas de maravilla Clemón sino que también sabes sacar provecho de esa voz incomparable en esos diálogos del libro de Menaza El Profesional y Silvia Lusión dice buenas noches muy bien seguimos el viernes que viene muy bien gracias hasta luego chao chao el domingo hay recital si vamos todos que ganamos vamos